La fracción del partido Unidad Social Cristiana de forma unánime designó al diputado Alejandro Pacheco como el nuevo jefe de la bancada y a Felipe García en la subjefatura. El acuerdo se da para que ambos legisladores ocupen el cargo en la segunda legislatura 2023-2024. García Molina, vecino de Pérez Celedón, se ha desempeñado como presidente de la Comisión de Niñez y Adolescencia, secretario de la Comisión de Asuntos Hacendarios e integrante de la Comisión de Modernización y Optimización del Estado. El diputado recalcó sobre la importancia del trabajo en equipo y la consolidación de acuerdos país para seguir enrumbando a Costa Rica en la dirección correcta. Dijo que este será un año muy importante donde la construcción de acuerdos con todas las fracciones deben prevalecer. Desde el Partido Unidad Social Cristiana seguirán impulsando iniciativas que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y ejerciendo un control político serio y responsable en aquellos temas que serán prioridad en la agenda para este segundo año, según detalló García.